Un defensor tratando de despejar y terminar haciendo todo lo contrario. La verdad que ese tipo de balones son muy complicados para las defensas y para los arqueros. Estuvo al borde Bellavista de poner el primero de partida. El de esquina que va a tomar Nicolini, casi 16 de la primera parte, tiempo de Médica Uruguaya. 1'86 Ferreira, el más alto en el papal. Ahí va buscando el número 15, marcado por Ventos Pereira Centro, que va arriba. ¡Gol Andrade! ¡Gol! De Bellavista para mí Andrade llegando. Lo había cantado claramente Martín Pereira porque Ferreira fue a buscar, perdió la marca Ventos Pereira. El toque del número 15 y para mí el 11, para mí fue el 11 finalmente el gol de Andrade. Encontramos la primera alegría, encontramos la primera emoción, gana Bellavista. 1'0 frente a Villa Española. Aquí está la reiteración. En un cuarto de hora ya había tenido dos situaciones importantes. La segunda de esas dos, sobre todo la más peligrosa. Y fíjense la importancia siempre de la pelota quieta, que termina siendo el factor desequilibrante. La herramienta que le da la chance al papal ya de ponerse otra vez en igualdad de condiciones en la serie. Y lo que acabábamos de decir en la jugada anterior, este tipo de pelotas que recorren el área, que van paralelos a la raya de gol, si vos tenés la intención de meterla, y bueno, podés beneficiarte. Pero si el defensor quiere rechazar, la puede terminar mandando a guardar.